Hola chicos, bienvenidos a preparalaselectividad.com Seguimos con biología, en esta ocasión vamos, bueno, hablamos de las proteínas Después de haber visto ya, bueno, por lo que son la estructura y propiedades de las proteínas Vamos en este vídeo a ver cuál es la clasificación de las proteínas Bueno, vamos a decir que las proteínas se clasifican en dos grandes grupos Por un lado, vamos a tener las holoproteínas, es decir, aquellas que están formadas exclusivamente por aminoácidos Y también las heteroproteínas, es decir, aquellas que además de estar formadas por aminoácidos Por cadenas, secuencias de aminoácidos, ¿vale? Presentan en su estructura otra molécula que es lo que se conoce como grupo prostético ¿Vale? Holoproteínas o bien heteroproteínas Bien, vamos a irnos con las primeras Las holoproteínas las vamos a clasificar en algo que ya hemos visto en otros vídeos Cuando hablábamos de la estructura terciaria y cuaternaria En globulares y fibrosas Las proteínas globulares serán las albúminas Se encuentran en la leche, en la clara del huevo, en el plasma de la sangre En globulinas Estas son las proteínas más grandes Y también se encuentran en la leche, en la clara del huevo Y también en el plasma sanguíneo Dentro de las globulares también se encuentran las histonas Estas son proteínas que se encuentran asociadas a las moléculas de ADN ¿De acuerdo? Formando la cromatina Y después también están dentro de las globulares las gluteninas ¿Vale? Que se localizan en los granos del cereal Por lo tanto, primera clasificación dentro de las holoproteínas Las globulares Y aquí tenemos las albúminas, globulinas, histonas y gluteninas ¿De acuerdo? Muy bien El siguiente tipo dentro de las holoproteínas son las fibrosas Y aquí tenemos las queratinas Las queratinas se encuentran en las células de la epidermis Y en estructuras cutáneas Como por ejemplo el pelo, la pluma Las plumas, mejor dicho Lana, uñas ¿Vale? Todos son, como veis, estructuras cutáneas Bien del hombre o bien de animales Aquí también está el colágeno Que forma parte del tejido conectivo Aquí también se encuentran las fibroínas ¿De acuerdo? Que es la que segregan los gusanos de seda Y las arañas Entonces, visto las holoproteínas Divididas en globulares y en fibrosas Cada una con sus respectivas proteínas Y después también están, como ya digo Las que además de estar formadas por aminoácidos Están, o llevan asociado en su estructura Un grupo prostético Aquí se encuentran las lipoproteínas Es decir, como ya lo dice la palabra Son proteínas unidas a lípidos Aquí tenemos las lipoproteínas Las lipoproteínas de la membrana celular Las lipoproteínas plasmáticas Es decir, aquellas que transportan En la sangre los lípidos Como ya vimos en el tema De los lípidos De los, creo que de los esteroles Podéis poner Si queréis saber un poquito más sobre esto Podéis poner esteroles Biología esteroles Y ahí encontraréis, por ejemplo Que la LDL y la HDL Son lipoproteínas plasmáticas Que pertenecen, por lo tanto A este tipo de proteico Después también tenemos las glucoproteínas Que son proteínas unidas a glúcidos Aquí se encuentran las glucoproteínas De la membrana celular Y también las mucinas Que son las que forman parte del mucus Que segrega la pared del tubo digestivo Y la pared del aparato respiratorio ¿Vale? Muy bien Tercer tipo dentro de las heteroproteínas Las cromoproteínas Aquí, en las cromoproteínas El grupo prostético Va a ser una molécula coloreada Como puede ser, por ejemplo El grupo hemo ¿De acuerdo? Por llevar en su estructura El hierro Bien, aquí Dentro de este grupo Dentro de estas cromoproteínas Que llevan el hierro ¿Vale? Tenemos que llevan el hierro Bueno, que llevan el grupo hemo Y por lo tanto Contienen hierro Aquí tenemos la mioglobina Que se encuentra en los músculos Por eso los músculos Tienen esta coloración roja La hemoglobina de la sangre Que también por ello Tiene esa coloración roja O los citocromos Que son proteínas enzimáticas Intracelulares ¿Vale? Bien, otro tipo Dentro de las heteroproteínas Aquí tenemos las fosfoproteínas Las fosfoproteínas Llevan como grupo prostético El ácido fosfórico ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos Os voy a indicar dos La caseína Que se encuentra en la leche Y la vitelina Que se encuentra en el huevo ¿De acuerdo? Muy bien Y vamos con el quinto Tipo de proteínas De heteroproteínas Que son las nucleoproteínas En estas El grupo prostético Es el ácido nucleico Un ácido nucleico ¿De acuerdo? Que puede ser ADN O puede ser ARN Y aquí tenemos dos tipos Tenemos la cromatina ¿De acuerdo? Que Bueno, mejor dicho Tenemos dos tipos No, tenemos en dos lugares ¿Vale? En dos lugares diferentes Tenemos por un lado En la cromatina Que tenemos La asociación de ADN Más proteínas Y eso da lugar A la cromatina Son las histonas Y por otro lado Tenemos la asociación proteína Con ARN Que se encontraría En los ribosomas ¿De acuerdo? Son los dos tipos Por lo tanto De nucleoproteínas ¿Vale? ADN Asociado a histonas Las proteínas Que ya vimos Que ya vimos antes Que formarían la cromatina O ARN Más proteínas En los ribosomas ¿Vale? Bueno, pues esta es entonces La clasificación de las proteínas Espero que la hayáis entendido Bueno, pues hay que estudiarla En su caso Y evidentemente Poco más Poco más ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias Por ver los vídeos Y como siempre Gracias por estar ahí